...del Valle, aquí está Del Valle, Del Valle, lo marcan dos, Del Valle, dentro, Giancarlo, Giancarlo... ...a tubo Giancarlo Maldonado, frente al área, le pone la derecha y la pone apenas arriba de la portería de Manuel Valdárez. ...que le podemos ofrecer a ustedes en la señal de Deportes Televisentro, Carlo Costri, el centro, posibilidad para Mario Martínez, ...el disparo, la pedían por abajo, el centro, le acercaba ahí Boniek y también... ...Boniek García, Boniek para Roger Espinosa, que buena jugada, le pega con todo Roger Espinosa, la gana Mario Martínez, atrapa a llegar... ...Mainor Figueroa, es pegó Mainor Figueroa con toda la pelota en el encuentro... ...el equipo hondureño contra Junto de Venezuela, 12 minutos y medio del segundo tiempo, y el Mario Martínez, elépez con Mario... ...Golazo, golazo, 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 golazo... ...Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras... ...Golazo, golazo, 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 golazo... ...Golpe de cabeza, un rincón, la pelota hasta el fondo de la bala... ...Carlo Costri, con un cabezazo espectacular, conectó el centro de Martínez... ...Honduras 1, Venezuela 0... ...Con mucho mérito, Carlos Costri, porque ahí la pelota viene incómoda... ...pero sabemos que este jugador es en la selección, es un jugador que siempre se hace notar... ...aquí lo vamos a ver, como la pelota prácticamente en base a esfuerzos también, a imponer su físico... ...hace un buen contacto, decíamos que Mario Martínez tiene esta cualidad también de saber colocar la pelota en el espacio justo... ...y aquí Costri, perdón, lo ha aprovechado muy bien... ...un excelente gol del cochero, Carlos Costri, a córner de Mario Martínez... ...Benson, se acerca Benzo, viene Benzo, peligro, entre tres pasó Benzo... ...otra vez el equipo hondureño la tocó, Boniek, va a venir el centro, peligro de gol... ...Atención, llega el remate, y la pelota besa el tubo y sale en el tiro de Chávez... ...primer disparo de Marvin Chávez, apenas desviado... ...se manifiesta la superidad hondureña, y aquí a Honduras ya llega prácticamente con los cuatro atacantes... ...los dos detrantes y los dos extremos, con un lateral... ...y se empezó, ahora ya se nota una diferencia entre un equipo y otro... ...atención, pelotazo que viene para Jerry Benson, se coloca Costri, sigue Benzo, peligro de gol... ...viene el centro, entró Costri, Costri, golazo, 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 golazo... ...Karlacosli, diseño, la pareja delantera de Honduras, jugado de Jerry Benson... ...el pase y el aterrizaje del cotero, hasta el fondo de la valla... ...Honduras 2, Venezuela 0... ...excelente jugada, decíamos que había que tener más control, Honduras... ...cuando veamos la repetición, toda la acción, no la toca el equipo de Venezuela... ...sale desde atrás jugando Honduras, la lleva hasta Oscar García... ...buena pelota en profundidad, Benson, que esta vez sí, bien colocado para evitar el fuera de juego... ...y Carlos Costri en el área que no perdona, ¿no? ...un poquito forzado, pero realmente ahí había que jugárselo todo para meter ese gol... ...bueno, había que cortarse el pelo, cochero... ...hoy supe que además era de apellido Pérez, cuando tiene la pelota el equipo venezolano... ...se acerca peligrosamente a Venezuela, ¡tiro! ¡Noel Valladares, tenemos portero! ¡Tenemos portero! ...también jugadores, ya hemos hablado de lo de Roger Espino... ...Venezuela había subido bastante por lo que hizo en la Copa América... ...ataca Venezuela, peligro, remate... ¡Bien! ¡La pelota va en el tubo! ¡Y nos salvamos! ¡La pelota la revolvió el tubo! ¡Cerca Venezuela! ¡Que va a mandar Mayno Figueroa! ¡Vamos! ¡Puede ser el tercero! ¡Frente a la pelota Figueroa! ¡Viene Figueroa! ¡Le pegó Figueroa! ¡Se estrelló la pelota peligro! ¡Tiro golasco! ¡Golasco, golasco! ¡Posición adelanta! Sí, posición adelanta, hay que ver en el rebote también... ...ojalá haya una toma abierta ahí para que veamos ver... ¡Ahí está! Sí, ahí estaba ya en clara posición... ...el adelantado... Bekelet... Bekelet... ...el que remate... ...la defensa hondureña con el portero Valladares... ¡El árbitro dice que se acaba! ¡Se acabó el partido! ¡Ganó la selección hondureña a Venezuela 2...